El primer árbol que vamos a plantar es por Irina Gumbier. Vamos a ir dando los nombres y cada uno le vamos a ir implantando luego. Ya hay un orden establecido. Lo hicimos así al arbitrario, no hay nada establecido. Así que vamos a ir. ¿Pasamos por allá entonces? Irina. Irina. El árbol es un camino, pedí la tierra al cielo. Oda sin fin a la misma, donde la muerte me espera. Música vertigo, mago, dame un espejo en mi amor. Que me devuelvas en tantas, es lo que soy por historia. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. El árbol es como un pueblo, y el desarraigo lo acaba. Hay que centrar mil semillas, de cada especie arrancada. Vuelven en el aire y la ronda, llega la historia del suelo. Vuelo y arraigo es el hombre, desde la tierra hasta el cielo. Como el árbol soy, vida rumbo al sol. Como dice Jaime Torres, el vaino es vigente en Perú, Bolivia y en el noroeste argentino, con algunas variantes en sus características, aun cuando es un ritmo de frontera, o por eso mismo afirma la libertad de unión que los pueblos nuestros y su música proponen. Soy mi corazón. Canta la copla en el viento, justificando su vuelo, como la flor cuando aroma, lleva la sangre del suelo. Hay del que niegue el pasado, anima en pena su canto, anda sin ser por el mundo, frío y su seco su llanto. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. El árbol es como un rezo, una plegaria encendida, de de lo eterno del niño, de de mi tierra querida. Hay catedral verde vida, algo en pasión del suspiro, al que se crece la muerte, vive en tu tallo florido. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Uruguayno, merecencia viva de una gran cultura en América. No le demos la espalda, le mandé el corazón. Jaime Torres, Eteco Carabajal, Guti Carabajal, saben que el arte es el mejor camino para amar la vida. Capítulo 1 El árbol es un camino El árbol es un camino Pedí la tierra al cielo Oda sencilla al abismo Donde la muerte me espera Música vertigo, mago Dame un espejo y me voy Que me devuelva sin tranzas Esto que soy por historia Como el árbol soy, vida rumbo al sol, Y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, Y sembrando soy mi corazón. El árbol es un camino El árbol es como un pueblo Y el desayuno lo acaba Hay que sembrar mil semillas De cada especie arrancada Vuela en el aire, vida rumbo al sol, vida rumbo al sol, vida rumbo al sol, vida rumbo al sol. El árbol es el sergeo tunecín, vida rumbo al sol, vida rumbo al sol, vida rumbo al sol, vida rumbo al sol. cuando aroma, lleva la sangre del suelo, hay del que niegue el pasado, anima en pena su canto, anda sin ser por el mundo, frío y su seco su llanto, como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón, como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón, el árbol es como un rezo, una plegaria encendida, desde lo eterno delinio, desde mi tierra querida, hay catedral vertecida, algo en pasión del suspiro, alta regresa la muerte, vive en tu tallo florido, como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón, como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón, como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Uruguay no, merecencia viva de una gran cultura en América, no le demos la espalda, démosle el corazón, Jaime Torres, de Teco Carabajal, Guti Carabajal, saben que el arte es el mejor camino, camino, para amar la vida. Buenas tardes para todos, en primer lugar los concejales juveniles queríamos agradecerle a cada uno de los padres por adherirse a esta iniciativa, que implica acompañar con más árboles el crecimiento de la población en Cerrito, ayudando a la toma de conciencia de la vital función que cumple la naturaleza en nuestra vida y en la salud. Hace tres años, el día 29 de agosto, elegimos este día para realizar esta actividad, porque en 1900, Estanilado y Ceballos lo fijó como un día para sembrar especial conciencia acerca de cuidar y proteger las superficies arboladas y establecer una política para plantar especies de diferentes espacios. Hoy nos parece especialmente significativo hacerlo en este mes, en este día, tras la terrible devastación forestal que está sucediendo en el Amazonas, conocido como uno de los pulmones verdes del mundo. Nos entristece, nos preocupa las consecuencias en el corto y mediano plazo y por esta razón esperamos que esta iniciativa se multiplique y ayude desde nuestro pequeño lugar a concientizar que todos somos responsables del cuidado de nuestra casa común. Bueno familia, muchísimas gracias, muchas gracias por la confianza que nos dan en esta ordenanza de los chicos del Consejo Juvenil. Para nosotros es un gusto y una satisfacción. Hace tres años estos chicos tuvieron esa idea, esa gran idea de poder llevar adelante esta forma de brindar y establecer una forma de vida, reflejar el nacimiento de un bebé y a la vez tratar de sembrar un árbol y que ese árbol refleje la vida y el crecimiento de alguien tan querido en la familia. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias por acompañarnos. Aplausos. 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 Gracias.